La princesa de Mónaco no está sola y todos lo saben. El día que Charlene de Mónaco decidió unirse en matrimonio con el príncipe Alberto, su vida cambió para siempre. Pero no solo su presente, sino también el de su familia, entre los que destaca Gareth Wittestock, hermano de la princesa. Este no dudó en mudarse hasta el principado para estar siempre cerca de su hermana, y en la actualidad trabaja junto a ella. Está en la cercanía de Gareth con la aristócrata y la familia real que algunos los llaman el conde de Mónaco y no porque su cuñado le diera algún título nobiliario, sino porque es frecuente verle en algunos actos oficiales como la misa Tedreum, la carrera de Fórmula 1 o el baile de la Cruz Roja, muy cerca de su filial para protegerle siempre y aunque no parece que esto le importe mucho al príncipe Alberto, a sus hermanos no les haría mucha gracia ver cómo la familia de Charlene de Mónaco toma tanto protagonismo entre sus fronteras. Hace algunas semanas se presentaba de forma oficial como un ciudadano moneda. Sea como fuere, es inevitable pensar que Gareth Wittestock para bien o para mal ha sido como una sombra en el matrimonio de los príncipes de Mónaco, pero esa raíz de ello es donde tomó parte de la atención. Por otra parte, hay que reconocer que no sólo se involucra en los eventos sociales, sino también en los altruistas. Desde 2018 el hermano de Charlene de Mónaco es el secretario general de la fundación que preside la esposa del príncipe Alberto. Además construyó su propia familia. Fue allí donde conoció a Roy Shingabin, su esposa, y con la que ella tiene dos hijas que comparten momentos con sus sobrinos en muchas ocasiones. Gareth Wittestock, el hermano de Charlene de Mónaco es licenciado en informática, trabaja desde hace cinco años en la fundación Princesa Charlene, donde promueve la educación infantil a través del deporte. Asimismo, es un empresario, en el país Monegasco decidió invertir para una de las cadenas más famosas de café. En lo personal, es uno de los apoyos incondicionales de la ex nadadora y el padrino de su hija, Gabriela, la melliza de Yax. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.